La realización de las corralejas en el municipio de Sagún están en el limbo, luego que un fallo de tutela proferido por el juzgado primero promisco municipal ordenó a la alcaldía de Sagún expedir los actos y medidas pertinentes para suspender dichas festividades. La tutela fue instaurada por la Asociación Amor Animal, una fundación que vela por los derechos de los animales en el departamento de Córdoba. Aunque se trata de una decisión apelable, el juez del caso determinó que en un lapso de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, el municipio debe expedir los diferentes actos administrativos a fin de suspender la fiesta en corraleja programada en este municipio del 12 al 18 de octubre del presente año. En el mismo fallo, el juez exhortó al municipio de Sagún para que en un futuro se tenga en cuenta la sentencia CCC6 de 2010 de la Corte Constitucional frente a la autorización y realización de cualquier evento que implique maltrato animal so pena de incurrir en desacato y responder por el mismo. Aunque el fallo tiene recursos de reposición, ha causado opiniones divididas entre aquellos que apoyan las corralejas y los que las consideran expresiones arcaicas de maltrato hacia los animales. ¡Gracias!